En este capítulo cuarto del módulo 2 del curso Microsoft Visual CESHAR 2005 Express hablaremos sobre gráficos e imágenes en CESHAR. Divideremos este capítulo en 5 lecciones. En la primera lección hablaremos acerca de los gráficos en 3D. En la segunda lección hablaremos de los gráficos 2D. En las siguientes lecciones veremos cómo usar los gráficos 2D para dibujar líneas, curvas y texto. Para terminar hablaremos de algunas consideraciones a la hora de trabajar con gráficos en Microsoft Visual CESHAR 2005 Express.